Son las 9 de la mañana, tengo creo que todo listo, para partir para Talagantito Hola buenas, le avisaron que venía con la maquinita o no? No, no me avisó nada, don Carlos Salia Don Carlos Vera Ya no vayas nomás Germán, Berján Muchas gracias El estadio Lucas Pacheco Carlitos Bueno compadre Ahora la idea es enfocarnos en lo que está votado Que yo creo que es lo más importante que es motivar a la gente que está empezando Ya con que tengan una manguera ahí para poder regar los saltos, esto es perfecto Si, es el agua Vamos a echar a andar esa maquina entonces Este lo vamos a aplanar para acá y el otro lo vamos a aplanar para allá Y el otro, el de allá lo vamos a aplanar para acá, entonces va a quedar todo más juntos Y más grandes Háganos de indígena 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 Ahí los cabrón chicos como deciden fijo Ahí van los verdaderos maestros Háganos de indígena Vamos a ocupar un poquito, que hay un poquito hermano No tomo jugo compadre Agua 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 No lo hablo Que esté la raja, gracias por venir a bañar Agua 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 Como va la cosa? Buena, buena Buena carlitos lechuga aquí, apañando con todo aquí está la línea, allá hay dos hubs para bombear una meseta que la dejaron hermosa, ese que se ve atrás de dos colores un step up peralte, dos lomas por allá, peralte por ahí, peralte por allá step down, listón, bien voy a hacer el otro un step up que no te puede pasar nada funciona, jajajaja bacano, ahí está todo blando buena muy bien, ah la mea altura, vean go pro plano bueno fue mucho fue mucho mucho va a quedar bacán, me gustó le saque el rollo entré super agachado dale carlitos de german carlitos acá, místico junto al fuego cuéntame no te veo nada, ahí está ahí cuéntame como estuvo hoy día muy bueno con pareja aquí la ayuda de los chiquillos y la ayuda tuya se hizo harto y nos preparamos la pista de los niños que es la prioridad para toda esta cuestión allá ya no se ve nada pero están todos los chiquillos lesiando, conversando de bici cristobal por qué viniste? vi el video, apenas llegué a mi casa después del colegio y me voy a tirar el tiro, vine el tiro para acá bueno, estuvo tremendo, ya están todos compartiendo nadie pesca la pobre mini está botada ahí no importa, ya hizo la pega si les gustó el video como es carlitos? manden su like y nos vemos en el cerro si les gustan las pistas compartanlo y suscríbanse suscríbanse a carlitos para seguir viendo en el cerro quería aprovechar de avisarles que este fin de semana sábado y domingo 7 y 8 me parece va en una competencia de beneficencia de bomberos en Valparaíso así que voy a dejar la información en la descripción y yo con la Valentina vamos a ir así que motivamos a algunos amigos para que se sumen con nosotros ir, pasarlo bien y apoyar la causa ayudar a bomberos así que es ahora si, no puedo ver el cerro